Bienvenidos a una nueva edición de Robin eFood Atracona Mano Armada. Aquí estamos encantados, rodeados de las cosas que más nos gustan, que son los pucheros, que en un segundo vamos a poner en marcha, y algún que otro detalle que nos ha mandado Rafa Gorrochategui. Fijaros qué chulada, qué especie de estatua. Este debe ser yo, porque la cupela, esto es él, porque tiene un bigotazo, acordaros, Rafa Gorrochategui, el pastelero de Tolosa. Y fijaros lo que me ha puesto aquí detrás David de Jorge. En el mundo no hay civilización sin cocineros, gran máxima. Rafa Gorrochategui, auténtico crack. Hoy leeremos también un correo que nos ha llegado desde muy lejos y sobre todo lo que haremos será cocinar en este programa que se llama Robin eFood Atracona Mano Armada. No os movéis de vuestros sofás, que en un segundo arrancamos. Encima pesa como un ternero, así pesa un montón. Gracias por tus esfuerzos en pro de la cocina y de nuestro pueblo. El día que me lo trajo que se me ponga a llorar, qué emoción. Yo que no he ganado nunca una copa ni nada, siempre suspendiendo y no ganaba ni en fútbol ni en nada. ¿Te dan esto? Joder, como si hubieran ganado las Olimpiadas. Robin eFood Robin eFood Robin eFood Bienvenidos a una nueva edición de Robin eFood Atracona Mano Armada. Son ya cuatro temporadas las que lleva en marcha este programa y es verdad que en cuatro temporadas se han ocurrido muchísimas cosas. Gracias a esa cocina y a esa bondad, como dice el cura de Lezama, que radiamos a través del televisor y que llega hasta vuestras casas. Hemos recibido muchísimas cartas de apoyo, nos mandáis correos por la calle, nos dais aliento y nos dais muchas ganas para poder seguir en esta cruzada del guisal. Y fijaros qué correo nos ha llegado desde Ámsterdam. Dice, mi madre María, desde Ámsterdam nada más y nada menos, mi madre María, una murciana que lleva 40 años viviendo en Ámsterdam, es la fan más grande que tienes por aquí, o sea, que nos viene desde Ámsterdam. Todos los días, gran ciudad de Ámsterdam, el fumeca y todo eso. Todos los días, a la una del mediodía, antes por la noche, ve tu programa y no puedo molestarla. Te envía muchos recuerdos y dice que sigas así, con tu humor y con tu cocina. Le da pena no entender todas las palabras que usas, pero dice que eres maravilloso. Joder, María, qué auténtica. Firma Luisa Campilla Vano, nada más y nada menos. La verdad que es una gozada, como os he dicho, recibir todas esas muestras de calor y sobre todo sentiros en lugares tan dispares y tan lejanos. Nada más y nada menos que desde Ámsterdam. Por eso, hoy en homenaje a Luisa y en homenaje a María, esta mujer que nos escribe desde Ámsterdam, vamos a hacer dos recetas yo creo que impresionantes. Una de ellas con mucha sesinha, le hemos llamado ensalada Eduard Ponset. Mucha sesinha porque está hecha nada más y nada menos que con sesitos de cordero, que es algo a lo que Eduard Ponset suele estar muy acostumbrado, que estoy todo ya hablando de la molécula y toda esa historia. Por eso, esa ensalada la hemos bautizado de tal forma. Y luego en la segunda parte del programa vamos a hacer una bebida, la bebida preferida nada más y nada menos que del Notas de la película El Gran Lebowski. Sabéis que el Notas en esa película no hacía más que jugar a los bolos y beber rusos blancos. En la segunda parte haremos un ruso blanco y descubriréis qué lleva esa bebida. Salid todos al relleno de la escalera con vuestras chirulas, panderetas y los premios que os haya mandado Rafa, Grochateria a casa y decidle a todo el mundo que empieza una nueva edición de Robin Food a tragar una mano armada. Luego vais al sofá, os ajustéis la pantaleta, lo parlo, lo dejéis llamando a distancia y cogéis papel y boli para tomar buena nota de todo lo que pasa en este programa que se llama Robin Food, que va a dar comienzo en un pispás. Joder, esto pesa un huevo. ¡Viva Rusia! ¡Robin Food! Programa interesante hoy, sobre todo para los que nos gusta la casquería. Yo creo que es la primera vez que saco unos sesos en el programa. En este caso son de cordero, que yo creo que son los sesos más sabrosos que se pueden comer. Los sesos de vaca también son sabrosísimos, sobre todo por ese corte grande que tienen que parece cuando lo tienes cocido y lo rebanas, parece una especie de entrecote de ternera. Y en este caso estás viendo que el protagonista, bueno, por eso le hemos llamado a la sala de Duarte Ponset, son estos sesos, esa sesiña, que al final almacena toda la inteligencia, en este caso, de nuestros corderitos. Vamos a cocer dos, pero yo creo que la singularidad de esta receta sobre todo es el método de cocción. Es una forma de cocer sesos muy distinta a la que normalmente se ha hecho toda la vida, que deja, bueno, pues que al final el seso en su interior esté bien cocido, que cuando están fríos y se cortan con el cuchillo o se rebanen perfectamente. Y al que le gusta el seso y la textura del seso, yo creo que es una receta de triunfar. Sobre todo porque el ingrediente principal, además del cordero, va a ser una especie como de macedonia, de verdura, que va a estar debajo de, bueno, pues de este seso que vamos a rebozar, que va a estar incrustado en, bueno, pues entre las hojas de una escarola y que al final va a estar sobre esa macedonia de verduras que, como veis, bueno, pues lleva manzana, granny smith cortada en dados, lleva además aguacate, yema de huevo, un poco de foie gras de nuestros amigos de Zubia, que lo tengo aquí encima en un bol. Luego, además, salsa de soja, un poco de pimienta, un poco de aceite de sésamo y aceituna negra. Esta va a ser la base de esa especie de macedonia. Luego, para aliñar miscarola, porque esto es una ensalada, utilizaré nuez, chalota, aceite y vinagre para hacer una especie como de aderezo con fruto seco, porque es verdad que, bueno, pues a los despojos, en este caso al seso, le van muy bien, bueno, pues los condimentos con frutos secos. Podríamos sustituir el aceite de oliva por una parte de aceite de nuez o de aceite de pistacho o de avellanas, porque esos son los típicos ingredientes que contrarrestan perfectamente, sobre todo en esta época del año, que estamos ya en otoño-invierno, bueno, pues los despojos. Lo mismo que esas salsas rabigotas, lo mismo que esas salsas ribis y tantos y tantos aderezos, como las salsas tártaras y todas estas historias que le van también, bueno, pues a las criadillas o a los sesos, o a todo ese tipo de despojos que desgraciadamente, bueno, pues yo no puedo comer con mi dieta, pero que os recomiendo que consumáis, porque son baratos y son súper sabrosos. Aquí he añadido un poco de porro, partido en, bueno, pues en pedazos menudos, un atillo de tallos de perejil bien atados, que también le va a dar gusto, bueno, pues a esta especie de caldillo, una pastilla de la que tengáis en casa, unos dientes de ajo que voy a añadir con su piel, y luego una cebolla que voy a partir, bueno, pues groseramente, como en seis pedazos, cada media o así. Esto es la singularidad de la cocción de estos sesos, que son de cordero, no os olvidéis. Añadimos nuestra verdura, vamos a dar un poquito de candela, y lo interesante es dejar que este caldo esté durante unos 5-10 minutos más o menos hirviendo. Vamos a cocer los sesos de cordero en un caldo bien sustancioso. Por cierto, que no se me olvide, la semana que viene tenemos aquí a Edor Talamo, que es uno de los series de a fuego negro, que sabéis que es una de las tascas más divertidas de Euskadi. Están, bueno, pues en la parte vieja de unos tierras y pilotan, pues yo creo que una de las tabernas, no sé, con mayor poderío y con mayor casta de todas las que conozco. Son gente divertida, gente amante de la música, y la verdad que le dan un revolcón a los pinchos de toda la vida. Y la semana que viene Edorta estará aquí con todos nosotros. Tengo aquí un baño de agua con hielos. Importante para cocinar los sesos de cordero o de vaca, me da igual. Primero, es quitarle esta telilla que tienen, que es importante retirar. Esta especie de telilla roja, que es una telilla que envuelve, bueno, pues como veis, todos los sesos. Y esto es importante, con mucha paciencia, que lo vayamos retirando. Es un trabajo un poco de chinolis, ¿eh? Hay algunos que se limpian mejor y otros que se limpian peor. Pero es importante quitar esta membrana, esta especie como de telilla horrible. Esto está sabrosísimo. Y luego los vamos a rebozar por harina y huevo. Hacía mucho que no limpiaba sesos de cordero. Y la verdad que recuerdo que yo he limpiado muchos de estos en toda mi vida. Y era algo que me gustaba mucho. Me gusta consumirlos y luego, como soy bastante tiquismiquis, esto de quitar las telillas a los despojos. La verdad que es algo muy divertido. Me estoy acordando además ahora, bueno, pues de uno de mis maestros, que es Josinacio Celaya, porque yo recuerdo que en su desaparecido ya Merche de Irún, hacía una ensalada de criadillas de cordero también, que estaba riquísima. Hacía también con criadillas de ternera. Y era un plato que estaba rico porque era una ensalada con el contrapunto de una vinagreta templada, de bogavante, de cigalas. Y la verdad que esas mezclas de despojos con pescaos o con mariscos o con carnes incluso, a mí me encantan. Y es una cocina, la cocina gore que yo le llamo, que la verdad que va desapareciendo. Cada vez nos tiramos más a la pechuga de pollo, nos tiramos más, bueno, pues al filete de ternera. Y nos olvidamos de estos cortes que han estado, la verdad, que muy discriminados, porque durante mucho tiempo nos han prohibido incluso comerlos. Y la verdad que cuando uno pilla, bueno, pues una cesada de este tipo de corderito o de vaca, la verdad que es un auténtico manjar. ¿Veis? Hay que ir quitando poco a poco todas estas telillas. Y luego lo interesante es tener, como tengo yo aquí debajo, un bol con agua fría, con hielos. Hacer esto si queréis debajo de la fregadera. Y os digo, tener un bol con agua y hielos, porque necesita estar por lo menos una hora y media, dos horas, a remojo nuestro seso para que se desangren completamente. Que al final el agua quede completamente roja y los sesos queden lo más desangros posibles. Cuanto más frescos son, más difícil es retirar esta membrana roja. Cuando más o menos tenemos ya los sesos bien limpios de sus membranas, como os he dicho, lo que hacemos es meterlos en la nevera y tenerlos aproximadamente, bueno, a mínimo una hora. Si tienen que estar más, los dejáis más. Cuanto más se desangren y más inmaculados queden, muchísimo mejor. Mientras tanto, lo que hacéis es tener este caldo listo, como tengo yo aquí, que veis que está hirviendo poco a poco, porque luego la cocción va a ser muy breve. Os voy a explicar luego en un segundo cómo se hace la cocción de esos sesos, que vais a ver que es muy, muy sencillo. Mientras tanto, nos vamos a currar esa macedonia de verduras que va a ser la base de nuestra ensalada. Vamos a añadir nuestra manzana granny smith cortada en dados menudos. Vamos a añadir también el aguacate. El aguacate que es una ligazón extraordinaria que hemos usado mucho en este programa para hacer tartares. Esto al final no deja de ser, bueno, pues un tartare, en este caso, de hígado de pato ya cocinado, pero cuando hemos hecho tartares de chicharro, de lubina, o de rape, o infinidad de tartares, es verdad que el aguacate a mí es un elemento que me gusta muchísimo. Añadir a los tartares porque le da mucha cremosidad a la historia. Le da cremosidad, le da ontuosidad, y le da una mordida muy mantecosa, y a mí eso me mola mucho. Yema de huevo. Vamos a añadir también un poco de aceituna negra. Hicimos grandes olivas adobadas en este programa, ¿eh? Ya os acordáis de aquellas olivas adobadas. Y qué juego nos da la aceituna, no solamente como aperitivo, sino en infinidad de recetas. Lo mismo el aguacate. Que, por cierto, si compréis aguacates que están muy verdes en la tienda, acordaros que hay una astucia fundamental para que se maduren, que es envolverlos en papel y periódico. Nunca los metéis en la nevera. Si están demasiado verdes, los envolvéis en papel y periódico, los dejáis en una esquina, en la oscuridad, bajo una mesa, debajo de una silla, una banqueta, o lo que fuera ahí en un frutero, en una zona fresca. Y el papel y periódico los hace madurar. Porque es verdad que el aguacate, cuando está verde, pues la verdad que no está muy aconsejable para consumir. Pero cuando está mantecoso, como está este, la verdad que es un auténtico escándalo. Vamos a añadir también la pimienta. Vamos a añadir un chorrete de salsa de soja. Vamos a añadir un poco de sal. Esto es una ensalada, bueno, inspirada en una receta que, bueno, pues que aprendí yo a hacer en carnes. Cuando estuve con Jack, si iba trabajando en Greed Albion, que era un restante que había allí, que era un restante maravilloso. Hacía una ensalada de sesos muy parecida a esta. Bastante más laboriosa, pero está inspirada en aquella gran receta. Aceite de sésamo, que sabéis que es un aceite muy poderoso, que os aconsejo vivamente que utilicéis. Que le va de perlas a los tartares de pescado, en este caso le va de perlas a este aguacate, a este foie gras. Y que añadido a una ensalada normal, pues le da su puntillo, le da un puntillo exótico y ese sabor muy, muy penetrante y como muy tostado que tiene, bueno, pues el aceite de sésamo, que utilizan tanto los coreanos. Ralladura de limón sobre nuestra Macedonia. Aquí podéis meter dados de patatas salteados o cocidos, podéis meter dados de apionabo también cocidos, que quedan muy sabrosos. Podéis meter, por ejemplo, apio muy picadito, chalota picada. Podéis meter, bueno, pues muchos ingredientes. Y al final se trata de que debajo de una ensalada de escarola, con la cremosidad de los sesos de cordero, que luego rebozaremos, se encuentre el comensal, que en este caso somos nosotros, bueno, pues una especie como de colchón muy, muy mantecoso y muy sabroso. ¿Habéis visto que esto hace chof-chof? Y ese es nuestro propósito, propósito, que la base de esta ensalada sea súper cremosa. Pintaza, ¿eh? También esto es la base para un buen pincho, sobre un pan tostado, poner una buena cuchara de esta especie de Macedonia vegetal, con la trampa del Fabras, es muy buen negocio. Esto también tiene que refrescar. Lo dejaremos en la nevera un ratito, para que esté bien fresco, y en un segundo lo utilizaremos. Tengo en la nevera los sesos de cordero ya desangrados. ¿Veis? El agua se tiñe de un color como rojo, rojizo, y eso significa que ya están perfectamente limpios para cocinar. El caldo, yo lo he hecho todo de seguido porque tenía la trampa del doble resuelto, pero el caldo, como os he dicho, mientras los sesos están en la nevera desangrándose, en el momento en el que han pasado 5-10 minutos y ya tenéis este caldo de verduras resuelto, lo que hacéis es apartarlos. Cuando vais a cocer los sesos, lo que hacemos es volver a colocarlos en el fuego, meter los sesos dentro, y veis que la ebullición, bueno, pues se detiene. En el momento en el que arranque de nuevo la ebullición, y aquí viene la magia de esta cocción de sesos, es que vamos a contar, prácticamente ya está hirviendo, vamos a contar 50 segundos, un minuto, para sesos de cordero que son muy pequeños, y en cuanto pase ese minuto de cocción, lo que hacemos es tapar la cazuela, apartarla del fuego y abandonarla en una esquina. Acordaros, eh. Caldo hirviendo, un caldo bien sustancioso hirviendo, y un minuto de cocción para los sesos de cordero que son pequeños. Apartáis, con el fuego apagado, lo dejáis en una esquina, lo dejáis tapado, y dejáis que ese caldo con los sesos dentro se quede a temperatura ambiente y se enfríe en la encimera. Y entonces lo que hacéis es coger y meternos en un tupper o directamente en la misma cazuela, los tapáis y los metéis en la nevera si no os vais a consumir. Es de espojo cocido y esto se estropea si no lo tenemos, bueno, pues bien guardado al fresco. Si es seso de vaca, que también el seso de vaca cocido así queda perfecto, yo le suelo dar entre 5 y 8 minutos de cocción. Daros cuenta que el seso de vaca es por lo menos, tiene por lo menos 7 o 8 veces el volumen de un seso de cordero, es muchísimo más grande, tardaréis un poquito más en quitarle las telillas, pero hacéis lo mismo, los dejáis en agua y hielos en la nevera para que se desangren bien y lo que hacéis es una vez que el caldo está hirviendo, con cuidado de que estén los sesos dentro, los dejáis entre 5 y 8 minutos a cocción muy suave como esto y cuando pasan esos 5 y 8 minutos hacéis lo que yo hago ahora que es apartar la cazuela del fuego y dejarlos en una esquina que se atemperen, que cojan temperatura ambiente y tendréis una cocción de sesos la verdad que extraordinario, os sorprenderéis, además nos vamos a currar una vinagreta porque luego aliñaremos una escárula que tengo en la nevera como os he dicho antes con una vinagreta en este caso que se compone de una buena cantidad de chalota que lo que he hecho es picarla, acordaros, picarla y pasarla por un colador en agua para quitarle ese exceso de zumo que no me gusta nada, lo mismo con cebolletas o cuando coméis este tipo de historias crudas en ensalada, sabéis que ese zumo a mí no me hace gracia, lo paséis por un colador con agua, lo apretáis bien en un trapo y la chalota o la cebollita bien limpia estará lista para hacer vuestras vinagretas. Si no sois tan tiquismiquis y os gusta mucho el zumo que es chalota, pues no la lavéis y así os agarráis manchar un colador y tenéis que meter un trapo en el lavavajillas. Lo mismo, nuez molida que podéis sustituir por pistachos, por avellanas o por una mezcla de los frutos secos que más os gusten. Vamos a añadir un chorrete de vinagre generoso. Vamos a añadir un poco de sal, un golpe de pimienta negra y luego a pesar de que en nuestra Macedonia hay aceite de sésamo también vamos a meter aceite de sésamo a las caloritas. Por eso vamos a añadir una gota de aceite de sésamo, una gota, a este tarro y el resto de aceite de oliva virgen extra. Suficiente. Con este aliño le daremos candela a nuestra escarola que está en la nevera. Es verdad, como os he dicho antes que esa mezcla de el seso rebozado, joditierno, manticoso con la escarola, en este caso con chalota o con ajitos, yo creo que es una de las alianzas vencedoras. Lo mismo que cuando te comes unas criadillas o unas mollejas o te comes una médula rebozada cuando algo te ponen en un bol con mucha escarola que además ahora mismo estamos en temporada de escarola. Es uno de los disfrutes que yo por ahora de los que me tengo que privar porque he comido muchos sesos rebozados en toda mi vida y ahora tengo que comer mucho jamón yor y mucha comida limpia, verdura, carne y pescado a la plancha, pero los que podáis, los que podéis meterle un poco de garrote al colesterol, no os privéis de este tipo de despojos. Fijaros que vinareta más chula, qué tonalidad más estupenda tiene y sobre todo el saborazo de la nuez y del aceite de sésamo que hemos metido dentro de este tarro. Tenemos nuestra macedonia, tenemos nuestros sesos que en un segundo estarán ya cocidos, los escurriremos y terminaremos nuestra ensalada de hoy. Ensalada Eduard Ponset, de los que no hemos hablado nada, pero es verdad que cuando a uno le dicen Eduard Ponset se acuerda del pan bimbo, se acuerda de los alumnos que hacen la tele como de cosas súper dispares y luego se acuerda de sus programas de la televisión, de como la sesinha, la molécula y estos torreos que uno a esas horas de la noche está intentando como comprender a ver de qué coño están hablando y normalmente no entiendes absolutamente nada porque hablan como en otra dimensión, no hablan para humanos, hablan como para cocos. Llegó el momento de rebozar los sesitos de cordero. Los he escurrido del caldo de cocción fríos, están fríos de nevera. El caldo de cocción de los sesos yo la verdad que nunca lo he utilizado. La verdad que no sé, me da un poco de repelús. Me gusta el seso pero el caldo de cocción de seso tampoco es un caldo extraordinario como para guardarlo. Así que lo que se suele hacer cuando ya has rescatado todos los sesos que has cocido, que claro, yo en ese caldo he cocido dos sesos pero podéis cocer tantos como entren en el fondo de esa cazuela sin amontonar. En el momento en el que sacáis el último seso de cordero para comer lo que yo suelo hacer es tirar el agua por la fregadera y no utilizar esas verduras. Y en este caso veis que la cocción del seso es una cocción que el seso queda realmente inmaculado. Fijaros qué cocción. ¿Habéis visto qué cocción? Una cocción con el corazón un poquito sonrosado y el seso queda muy cremoso. Esto es un auténtico confite, un auténtico bombón. Suelo separarle el cerebelo este. Este cerebelo, la parte de atrás del seso de cordero es la parte más grasa del seso y es una parte también muy muy sabrosa. Y lo que suelo hacer yo es partirlos en dos de esta forma. Fijaros que cuatro medias lóbulos de seso de cordero que cocción y sobre todo no tiréis ese cerebelo que es una parte grasa muy muy sabrosa. Y la verdad que esto al que le gusta es confite total. Me estoy acordando ahora de los remeros que este verano hemos tenido la suerte de conocer a muchos remeros de la Donostierra porque son muy amantes de las ensaladas. A los remeros les gustan mucho las ensaladas ilustradas y me hablaban de esa ensalada de lentejas que hicimos alguna vez en el programa. Alguno me hablaba también de aquella ensalada de pollo y miel que hizo Martín que también era una ensalada muy muy sabrosa. Y la verdad que ha sido un lujo poder compartir con ellos muchísimas jornadas porque el tigre de Bengala Martín que sabéis que está con nosotros los jóvenes en este verano ha patrocinado ha puesto su firma en remos y en la trenera de la Donostierra y la verdad que era un orgullo como estoy viendo en esas fotografías ver una trenera surcando el Cantábrico con el nombre de Martín ahí en la proa metida en los remos la verdad que ha sido una experiencia muy chula para todo el mundo y ellos me decían que como tienen que vigilar mucho la dieta y la alimentación se alimentan a base de mucha ensalada proteica mucha ensalada con escarola con mucha verdura ellos con vendresca con huevo duro y en este caso la proteína la hemos sustituido perdón por estos sesitos de cordero vamos a retirar todo esto de en medio y aquí tengo aceite bien caliente porque lo que vamos a hacer es rebozar los sesos como habéis visto pasarlos por un poco de harina y tirarlos al aceite para darles el último toque esto es súper manjar yo creo que es una de las cosas que más me gustan los sesos de cordero o los sesos de vaca rebozados si no queréis rebozarlos por cualquier cosa también se pueden saltear como los he partido yo en dos en una sartén antiadriente esta misma sartén antiadriente que tengo yo aquí con una gotita de aceite se pueden marcar como si fuera un entrecot o como si fuera una pechuga de pollo a fuego un poco suave para que no se nos agarren y para que no se nos arrebaten con un poquito de grasa en el fondo como os he dicho los tostáis y también quedan muy sabrosos lo que pasa es que el rebozo yo creo que es algo superior sobre todo ese huevo bueno pues cuajado alrededor de los lóbulos del seso yo creo que es algo bueno pues algo fuera de lo común aceite suave tiene que quedar como a buñuelados y luego como el corazón estaba sonrosado bueno pues este último este último golpe de aceite es el que va bueno pues a terminar de rematar la víscera vamos a colocar en el fondo de una gran ensaladera bueno pues parte de esta minestra que hemos hecho con el aguacate con la manzana joder la acidez de la manzana le va bueno pues de perlas a esta historia como os he dicho antes el vinagre de la vinagreta los frutos secos la acidez de la manzana desgrasan estupendamente bueno pues la grasa que suelen llevar este tipo de despojos así que os recomiendo que reproduzcáis esta receta en casa tengo aquí un poquito de escarola un último golpe una última agitación aquí de la vinagreta para que quede bien lechosa vamos a aliñar nuestra escarola no voy a colocar toda voy a colocar una parte pero esto sabéis que para servirlo en el centro de la mesa para toda la familia colocáis toda la macedonia en el centro coloquéis encima el pelucón entero de escarola bien aliñada con las nueces y con esta vinagreta tan sustanciosa y luego encima como voy a hacer yo ahora lo que decís es incrustar los incrustar perdón los sesitos colocamos esta peluca encima de la macedonia esto es como para una ración por eso os digo que si la servís para toda la mesa para todos los invitados colocáis todo en el centro todas las cantidades de todos los ingles que habéis resuelto y listo y por último lo que vamos a hacer es escurrir los sesos esto es que nervios tengo de no poder probar esto que bueno comerlos por mi hacer esta ensalada en casa y cuando lo estéis disfrutando acordaros de mi y si sois un poco perversos hacéis una fotografía y me la mandáis que ya sabéis que andamos muy activos en Twitter andamos muy activos en Facebook y me encantará veros disfrutar de esta golosina y lo que hacemos es colocar los sesitos de cordero vamos a tapar con un poquito más de escarola y vamos a añadir un último golpe de esta vinagreta deliciosa por encima con las nueces con todo el tufo del aceite de sésamo que me está ahora mismo atacando por la napia y esto se merece un último golpe de pimienta estas ensaladas son de las de gozar porque uno piensa que está como a dieta comiéndose las carolas pero de vez en cuando en ñaca le mete el mordisco al seso y flipan colorines vamos con un ruso blanco no os olvidéis la bebida preferida del Notas el protagonista de la peli del gran Le Bosque auténtico titán también este tío en chú alán salam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo calculo que una octava o una séptima parte de este libro son bebercios fijaros aquí el tío montando la bicicleta ya con una chufla del copón y en las tres temporadas anteriores son muchísimos los bebercios que nos hemos currado en este programa vamos a incluir uno más a esa colección que es el ruso blanco tengo por un lado hielos tengo vodka que voy a meter en esta coctelera esta es la bebida favorita del Notas de la película del gran Le Bosque de los hermanos Cohen sabéis que sus dos aficiones favoritas aparte de hacer el cabrón era jugar a los bolos y ver ruso blanco en soledad vamos a añadir también un poco de licor de café un tiamaría un calú o algún rollo de estos cerramos y aquí tengo también nata semi montada la típica nata semi montada que solemos utilizar bueno pues para hacer el café irlandés y todas estas historias y luego una copa de martini cuando agitáis y ya notáis que las manos se os quedan pegadas al vaso mezclador significa que esto está muy muy frío un vaso de martini vamos a añadir un poquito de sal a esta nata semi montada la típica nata semi montada no la montéis demasiado la típica nata semi montada que usáis para los irlandeses y todas estas historias y además tengo un poco de canela y un poco de nuez moscada porque esto lo vamos a rematar con canela y nuez moscada sobre este vaso de martini bien bien frío derramamos nuestra mezcla y esto así tal cual es un ruso negro que también es una bebida muy conocida lo que pasa que lo que hacemos es añadirle un poquito de nata perdón un poquito de nata para convertirlo en un ruso blanco esto hace falta ser barman para hacer esto bien pero yo creo que lo vamos a conseguir impresionante apoyando sobre la parte curva de una cuchara para que no se mezcle me ha quedado impresionante estoy flipando en colorines y ahora una cosa que me ha dicho Leandro que haga que es una cosa ya como de super barman que es colocar aquí encima una servilleta para hacer un pequeño rastro de canela esto ya es de super profesional canela molida y un toque de nuez moscada la nuez moscada que a mi me horripila en la bechamel para las croquetas me parece horroroso me da un asco que me muero pero que sin embargo en el ruso blanco o en los postres de chocolate cuando hacéis una buena mousse de chocolate añadirle unos granitos de nuez moscada queda superior y este es el cóctel ruso blanco en que se bebía Jeff Bridges el protagonista de esa película que se llama el Gran Lebowski de los hermanos Cohen que si no habéis visto ya estáis tardando veréis que se bebía muchísimos muchísimos a lo largo del largometraje os quiero un huevo sabéis que este programa de hoy y todas las temporadas anteriores se pueden ver en la página web de itb.com y también en la página de daviddejorge.com y cocinar y guisar que es lo mejor que podéis hacer antes de que os lleven al tanatorio y estéis como un bacalo dentro de la caja de pie yonchu a la copa amor agt a a a a a a a Gracias por ver el video.